El pasado primero de febrero se posesionó el nuevo director del CBA del municipio, Héctor Iván Sánchez Pareja, quien tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los adultos mayores que pertenecen a esta institución. El Centro de Bienestar al Anciano es un hogar primordial para algunos habitantes de la tercera edad del municipio, y este año llega un nuevo director con diferentes proyecciones que apuntan a la salud y comodidad de quienes allí habitan. Hoy nos encontramos en el Centro de Bienestar del Anciano, San Antonio de Sonsón. Soy Héctor Sánchez, director general, a partir del primero de febrero. Asumo esta dirección con un entusiasmo enorme, con muchas ganas de hacer las cosas bien por una población que requiere del apoyo y de las miradas de todos los sonsoneños, los que estamos acá en el municipio y los que están afuera. La institución cuenta con un ajustado presupuesto para cubrir todas las necesidades que tienen los adultos mayores que hacen parte del CBA. Sin embargo, Héctor Sánchez pretende hacer una buena gestión para garantizar el bienestar de las 59 personas que habitan este lugar. Y bueno, con muchas necesidades, con necesidades específicas en cuanto a lo económico, porque es una institución que los recursos obviamente tienen que ser gestionados a pesar de que haya unos recursos de transferencia del municipio, producto de estampillas y de un recurso propio del municipio que transfiere directamente al centro. Los demás recursos son, digamos, escasos porque provienen de arrendamientos, de donaciones, de benefactores, pero la tarea es mucha porque somos alrededor de 20, 22 empleados. Y igual la alimentación, pues que va a ser nuestro objetivo principal para que no les falte nunca la mejor alimentación. También sale costosa, entonces, bueno, el reto es grande, pero con muchas ganas precisamente de hacerlo y de asumirlo. De igual forma, se hace un llamado a la comunidad para que visiten a sus adultos mayores y a que se vinculen por medio de donaciones que permitan que estas 59 personas tengan una vejez digna y alegre. La invitación es a que todos los sonzoneños están acá precisamente, tienen las puertas abiertas para que vengan, para que visiten a los adultos. Acá tenemos, pues sabemos que mucha gente tiene familiares, tienen a sus padres, tienen tíos, bueno, familiares, personas cercanas. Entonces, acá tienen las puertas abiertas. Hay unos horarios especiales y unos cuidados también que hay que tener con ellos. Entonces, para que vengan y visiten, conozcan las instalaciones. Son instalaciones que están muy bonitas y que le den cuenta que aquí lo que hay es un hogar. Y que acá recibimos también todas las donaciones que nos quieran aportar. Obviamente, hay personas que le quieren vincular a través de lo económico, pero también hay otras personas que lo quieren hacer a través de alimentos. Y entonces, bienvenidas ambas, obviamente, nunca sobrarán. Y acá estaremos dispuestos precisamente a atenderlos y a recibir todas las observaciones y las recomendaciones posibles. A las personas que deseen hacer algún tipo de aporte al Centro de Bienestar al Anciano de Sonzón, se tienen habilitadas algunas líneas telefónicas por las cuales se pueden comunicar. Nosotros acá tenemos una línea telefónica que es el 869-1191, pero también se puede comunicar a mi celular que es el 312-619-6163. Ahí, obviamente, la línea estará abierta siempre para cualquier inquietud. Y bueno, ya saben, este tiene que ser la institución de todos los sonzoneños. Tenemos que recuperar nuevamente esta o mantener esta institución precisamente en alto. Esa es la intención que tiene la Junta Directiva, encabezada por nuestro alcalde Juan Diego Zuluaga y por nuestro señor párroco y las demás personas que hacen parte también de la Junta, pues que queremos trabajar muy de la mano con ellos y con todos los sonzoneños. Así que, bienvenidos todos nuevamente y llamando especialmente a los que están por fuera para que regresen con todas sus obras a esta institución tan querida por todos. Gracias.